bueno pues hola a todos vamos a hacer el segundo vídeo del láser de l'hépotage d'un curieux hemos comenzado el segundo vídeo del invernadero de l'hépotage d'un curieux y han pasado yo creo que más de dos semanas vamos a ver un poquito las diferencias sobre todo con toda la planta que se ha repicado todos estos son espinacas variedades de espinacas y esto que no lo vimos la otra vez de empezar por aquí así más de uno más de una de la envidia son colecciones de lechuga son variedades de lechugas hasta el fondo qué hermosas algunas pequeñitas pequeñitas así que bueno volvemos a las espinacas por nombre es la púrpura de jardín es un huiva virgen negra de carpentras nerviada y vamos a entrar al invernadero que no se nos haga muy largo el vídeo así que bueno los que visteis el primero lo que los visteis pues os acordareis que estaba solamente la mesa de la derecha con planta hasta el fondo y aquí no había nada ya está toda esta mesa entera que ves que la planta ya bastante más grande son tomates repicados yo creo que eso hay tomate podemos mirar ahora a ver si hay algo más pero prácticamente son tomates y tomates que no se están repicando para todos estos tomates para el huerto todavía para plantarlo sino sobre todo para venderlo aquí el que vaya a tierra se plantará un poquito más tarde así que mirar aquí pues igual esto tiene que ser una curvitacea que no sé lo que será con la hoja tan grande que pone pimón pero eso no es un pimón bueno todo esto para repicar está listo, 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 listo muy listo para repicar pimientos, tomate, guindilla principalmente vale, todo aquello en lo nuevo está esta mesa preparada y se tendrá que hacer más hueco lógicamente todo esto está también repicado recién repicado que son espinacas basilic y seguimos bueno pues las mismas mesas pero igual estáis viendo que todos estos alveolos están semillados vale y preparados para empezar a echar cientos de plantulas vale así que bueno el paseo de de hoy por el invernadero y aquí hay un montón de lechugas yo creo que las lechugas si van a ir estas lechugas si puede ser que vayan a tierra porque estamos terminando plantación de vivace en cuanto acaben las vivace van las lechugas así que si puede ser que ellas vayan a tierra así que bueno me despido aquí otra vez y nada que hasta pronto ya pondré algún vídeo más sobre todo el huerto adiós y y y y y y